El Domingo de Dios Estamos como discípulos, domingo tras domingo, caminando por Jesús. Hemos visto en estos primeros domingos del año, indicado como el de Cordero de Dios. Lo hemos visto indicado como el Cordero de Dios. Hemos visto que llama a parejas de hermanos a la orilla del lago, que llama Mara. Y empieza este camino anunciando la presencia del Reino de Dios. Un anuncio de esperanza. Y hoy, Pedro, a través de malos, nos muestra el primer milagro, la primera acción de Jesús. Para anunciar este Reino, para anunciar esta, entre comillas, liberación. ¿Dónde empieza Jesús? Podría empezar en el mercado. Podría empezar entre los comerciantes, con los padres tendrá que agarrar el chicote. ¿Por qué? Porque la tentación de comerciantes siempre es primero el dinero, después los demás. Y no solo para con ellos. Entonces, entonces, en vez de empezar de ahí, en vez de empezar de la calle, en vez de empezar de los políticos del tiempo, empieza en la sinadora. Empieza en el lugar donde, donde teníamos que pensar que ya Dios tenía la vida. Por lo menos la palabra de Dios. En la sinóloga no era el reino. Los sacrificios solo se hacían el reino. En la sinóloga se hacía la celebración de la palabra. Pero en realidad de la palabra de Dios, entonces, el que, entre comillas, menos necesitaba de él un anuncio de liberación, porque ya estaban escuchando la palabra de Dios. Y sin embargo, Pedro nos dice, mira, que el primer paso empieza ahí. Mira, ¿por qué? Porque el hecho de estar escuchando la palabra de Dios, y esto no vale solo para él y para nosotros. Creo que el marco nos reporta, por indicación de Pedro, para todos nosotros, para los que serán los discípulos futuros. Atención, que el hecho de escuchar la palabra de Dios no quiere decir que en realidad has abierto tu vida a Dios. Bueno, ¿cómo es esto? Se puede escuchar la palabra de Dios, pero sin tener el corazón abierto a Dios. Se puede escuchar la palabra de Dios, pero sin construir una religión sintática, verdadera, abierta al estudio de la democracia de Jesús, con Dios. Este es el río. Tan así, tan así, que ¿dónde está el primer encuentro con los demonios? El nacinador. El primer encuentro con un endemoniado es el nacinador. Como decimos, puedes estar escuchando la palabra de Dios, sin embargo, tenés tus demonios abiertos. Miren que el evangelio, hoy día, de verdad, que quiere pinchar. Él no quiere pinchar a los dejados de Dios. Quiere pinchar a los que están en Dios. A los que creen que ya habían subido a Dios. Y el riesgo de estar oyendo la palabra de Dios, pero no escuchando el mal con los signos, oídos, las orejas, pero escuchando, o sea, se pone el corazón. El riesgo de esto es el riesgo que podemos correr ante todos los que estamos cerca de Dios. Los que buscamos moldear nuestra vida sobre Jesús. Corremos el riesgo de estar tan acostumbrados que negamos que la palabra pase, pero que no nos toque, que no nos cambie. El riesgo de estar pactando con el demonio, no hablo solo, como dice en el texto, en el brazo, demonio impuro. El demonio impuro no es ligado a la sexualidad. Atención, nosotros a veces nos matamos solo ahí. Es impuro cuando la ofrecer el dinero, es impuro cuando aprovecharse de los demás, es impuro cuando utilizar la actitud de violencia, es impuro cuando queremos ser mandones, es impuro cuando no consideramos iguales a los demás y nos consideramos por encima. Es impuro cuando damos espacio, orgullo, la soberbia. Es impuro cuando manoseamos a los demás. Es impuro cuando nos engañamos. Cuando hablamos del demonio impuro, abrimos de verdad a muchas más cosas que en un tema sexual. Dios es el puro, todo lo que es pecado es impuro. Esto es el demonio impuro que Jesús confronta. Y es interesante que basta esta presencia de Jesús que rompe esquema, que él provoca esto. Pero, ¿cómo es posible que en la sinadora esté una persona así? Hermanos, es posible. Es posible que adoptamos por el demonio. Es posible hacerle media solución. Es posible tener y convivir así con los demonios. Es posible. Claro, porque dice, bueno, en la vida hay que transar, hay que mediar. Sí, hermano. A veces las soluciones son así, pero no los principios. Los principios son principios. El propio propósito son principios de donde empiezas. No puedes transar el principio. Buscarás pasos para dar solución. Pero los principios son principios. Estamos en tiempo de campaña política. Estamos en tiempo de definición de candidatos. Aparte, de verdad que me sorprende que cuando se razona con la gente, uno dice, ¿para quién votas tú? Y yo, ¿para qué voto yo? Yo votaría por un programa, no por una persona. Después lo haga quien lo haga, pero esto quisiera. Quisiera que fuera esto. Pero dice, bueno, en un libro que hay que mediar, sí que hay que mediar, pero no los principios. Los principios deben de ser claros. Entonces, no importa. Esto es bueno, pero en la compañía con él está uno que conocemos que ha estregado. Yo es de coja, no lo apoyo. Esto significa dar espacio a uno que ha estregado, a uno que engaña, a uno que roba, a uno que pide coima. Y tampoco acepto de estar con alguien que para obtener lo que, a veces la ley prevé gratis, le toca meter coima. Y no, tampoco puedo ir a esto. El principio es principio. No podemos transar. Buscaremos las soluciones, haremos paso para llegar, pero no, no transando el principio. El principio tiene que ser el que oriente a la vida. Si el principio es la sinceridad, si el principio es la honestidad, no puedo transar a la honestidad y la sinceridad. Tendré que manejar la verdad correctamente. Tendré que lear pasos correctamente. Y tendré que pedir tanta honestidad que no me prometan cosas que él se sabe que son solo promesas. Y encima, a nivel de todo esto, cuando queremos cambiar las cosas, cuando decimos así andamos mal, construimos una realidad, una sociedad corrupta, y después cuando encuentro el candidato le digo, ¿qué me das tú a mí? Yo estoy construyendo una sociedad corrupta. Porque el problema no es que me da él a mí. Porque entonces estoy notando para mí, y si el candidato representa un grupo, no está para la sociedad. Está solo para este grupo. Esto es de desconfiar. ¿Por qué harán los intereses del grupo? Y no de la sociedad. No transamos en los principios. Los principios tienen que ser claros. Pero tengo que tenerlo claro también. Porque cuando le estoy diciendo tú que me das a mí, estoy metiendo un principio de confusión. Estoy apoyando la corrupción. Y si hoy en esta sociedad necesito de algo, necesito de principios claros. Si no, seguiremos confiniendo con los demonios. Y no importa cuántas palabras de Dios escucharemos, seguirán pasándonos por encima. Seguiremos buscando la solución, que son sólo, como dice la palabra, un demonio impuro. Se pueden convivir con los demonios impuros. Al fin, uno piensa que lo que vale es lo que está dentro de tu gusto. Y no los principios. Este es el sabiendo. ¿Qué raro es de Jesús? ¿Viene hablamos de liberación? ¿Viene hablamos del reino de Dios? ¿Y de dónde comienza a querer construir esto? En vez que empezar de lo que está lejos de Dios, empieza de donde está cerca Dios, que escucha su palabra. ¿Por qué? Bueno, Pedro, quiero que piense por los estudios de la palabra de Dios, que quiera indicarnos esto. Ustedes, los que escuchan la palabra de Dios, deberían sernos más abiertos a dejarse tocar de verdad por esta palabra. Y cambiar, y cambiar el desafío de una religiosidad honesta, sincera, delante de Dios. Pero no vas a estar cerca. La palabra puede servir solo, puede servir, puede ser un peletano, en el cual lo que crees cuando eres no es Dios, sino tú mismo. De ahí empezamos. Entonces hoy esta palabra nos llega, y nos llega a querer provocarnos. ¿Para qué de verdad pensamos? Si estamos transando con los demonios, o si queremos de verdad embotarnos en nuestra vida. Sé que no es fácil a veces portarse a los demonios, ya que están tan arraigados, que es luna, pero que no morirás. Visto que has empezado con el Señor, empieza de mi corazón, yúdame a portar mis demonios.